Listo, entonces nosotros estamos en Moodle, en Moodle nos vamos a ir en la semana 2 que es donde estamos trabajando, nos vamos a ir al bloque 3 y donde dice simulador DCAC Lab, le vamos a dar clic donde dice actividad, donde dice actividad y con eso nos va a mandar al simulador. Una vez en el simulador, una vez abierta la pestaña del simulador, vamos a darle login, que es el botón de arriba en la parte derecha donde dice login sin app, al darle clic allí se pueden autenticar con Google, con Facebook, con LinkedIn o pueden dejar sus datos, yo me autenticaré con Google. Listo, cuando estamos acá que es donde íbamos, vamos a darle create new circuit y este es el circuito creado, o sea aquí vamos a crear el circuito.